Héctor y Tito, Looney Tune y Noriega, con más flow. Baila Morena, Perreo pa' los nene, Perreo pa' la nena. Baila Morena, Dale Morena, Vámonos Fuego. Baila Morena, Perreo pa' los nene, Perreo pa' la nena. Baila Morena, Baila Morena. Dale Morena, que nos sumo a Fuego. Morena, dale con tu técnica, que yo tengo tu táctica. Dale Bote, la sexta, la automática. No soy tu táctica, mami, tú eres mi lunática. Dale Morena, que tú eres mi psicóloga. Morena, ya no escucho tus signos, dale. Pa' que volteaste con los anormales. Te estás buscando que el Moreno te acorale. Y ya tú sabes, dale, dos, dale. Dale Morena, tira un calvote. Dale Moreno, que nos sumo a Fuego. Tienes muchos roncas, que todos sus tapotes. Dale Bambino, dale a Fuego. Dale Morena, que el sudor se te note. Dale Moreno, que nos sumo a Fuego. Tienes muchos roncas. A donde lo pillemos nos vamos a Fuego. Baila Morena, Baila Morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila Morena, Baila Morena. Dale Morena, vamonos a Fuego. Baila Morena, Baila Morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila Morena, Baila Morena. Dale Moreno, que nos sumo a Fuego. Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a Fuegote. Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a Fuegote. Y a tu mirada con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Estoritito, lunitud y no llega, con más flow. Tranquilo muchacho, que pronto vienen las devoluciones, de tu moreno pa' mi morena, toma morena, con más flow. Lunitud y no llega, con más flow.